Honey, in the morning, me espero calling, llámame pa' boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh, call me up que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones pleasy Mojito sin meternos en la pisi Uh-uh-uh, call me up que yo te busco My baby girl Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de post Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todo eso soco Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se entera en fuck that, chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Me pera callin', yo mami pa' boy Honey, in the morning Me pera callin', yo mami pa' boy